Música Estamos lanzando el programa Inspiring Teacher, que es un programa de formación de maestros de inglés. Vamos a tener 8000 maestros formados en el cuatrenio. Arrancamos hoy con 1050 maestros de la mano del Consejo Británico, que ha sido un socio fundamental para nosotros en toda esta estrategia. Es una formación semipresencial con diversas actividades que incluye presencia en territorio, fortalecer el liderazgo de los maestros, el desarrollo de mecanismos didácticos, el desarrollo de mejores contenidos y el uso adecuado del material, que este año el Ministerio entregó casi un millón de textos a estudiantes de sexto a once en las 96 entidades territoriales. La estrategia Inspiring Teachers definitivamente nos va a ayudar a ver el inglés de una manera diferente con nuestros chicos y no solamente a inspirarlos, sino también que ellos reconozcan el inglés como una herramienta de vida. Para el Ministerio de Educación las lenguas extranjeras son un vehículo para aprender, para conocer, para interactuar y para generar oportunidades de desarrollo. En ese orden de ideas le estamos apostando al desarrollo de prácticas innovadoras para los maestros, de generar ambientes de aprendizaje que permiten la innovación en el aprendizaje del inglés. Inspiring Teachers es una estrategia del gobierno nacional la cual está dirigida a los profesores que son líderes en su área para que inspiren tanto a sus colegas como a los estudiantes para que podamos tener un nivel de inglés superior en las instituciones públicas. Nosotros con 8 mil maestros capacitados, con más de un millón de textos entregados y con el desarrollo de un conjunto de ambientes de aprendizaje, este año llegamos a más de 500 instituciones educativas. Nosotros apuntamos todo el pacto por la equidad, apuntamos al tema de emprendimiento y sobre todo a mejorar las capacidades de nuestros estudiantes para obtener mejores resultados en todas las pruebas que desarrollamos.